Música Un saludo cordial a cada uno de ustedes, colegas maestros, que se encuentran en sus casas cumpliendo el aislamiento social debido a la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Continuando con el fortalecimiento de capacidades de los directivos con la estrategia Aprende en Casa, vamos a tratar un tema muy importante para nuestros docentes, del Currículo Nacional de Educación Básica, referido a la evaluación formativa y su componente principal, que es la retroalimentación. Este tema es la escalera de la retroalimentación de Daniel Wilson. Antes, veremos algunas consideraciones previas. El Currículo Nacional de Educación Básica nos señala claramente respecto a la evaluación formativa y la retroalimentación. Y dice, La evaluación formativa permite hacer seguimiento al progreso individual y la retroalimentación oportuna para producir cambios en el aprendizaje de los estudiantes y mejorar la enseñanza. También nos señala, enfáticamente, que la retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros o progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia. Esta es la definición que señala el Currículo Nacional de Educación Básica respecto a la retroalimentación. También, la retroalimentación permite a los docentes prestar más atención a los procedimientos que emplean los estudiantes para ejecutar una tarea, las dificultades y avances que presentan. Finalmente, es necesario considerar Que la retroalimentación, sea oral o escrita, tiene que ofrecerse con serenidad y respeto. Debe entregarse en el momento oportuno, contener comentarios específicos y reflexiones, e incluir sugerencias que le ayuden a la estudiante a comprender el error y tener claro cómo superarlo para poder mejorar su desempeño. Es así que aparecen las estrategias o las herramientas para hacer una buena retroalimentación. La escalera de la retroalimentación de Daniel Wilson es justamente una de estas herramientas, que a propósito es muy sencilla y efectiva, el cual utilizó en el Proyecto Cero en su trabajo con los maestros. Cuando los maestros, estudiantes y personas en general están ofreciendo y recibiendo retroalimentación, Daniel Wilson recomienda que la conversación tenga en cuenta los siguientes pasos. Clarificar o aclarar, valorar, expresar inquietudes, hacer sugerencias. Veamos en qué consisten cada uno de estos pasos. Clarificar o aclarar. Cuando los estudiantes comparten su trabajo, no siempre las ideas se entienden claramente y en algunos casos parece faltar información. Es importante aclarar a través de preguntas que permitan entender mejor algunos puntos o que den a conocer ideas que no se han expresado. Es algo importante antes de ofrecer una retroalimentación. Iniciar la pregunta, por ejemplo, ¿Tu idea es acaso? O quizás preguntarle lo que quiere decir con esto es... El segundo paso es valorar. Después de recoger la información apropiada, el valorar a sus estudiantes y sus ideas es algo fundamental en el proceso de dar retroalimentación constructiva. El valorar contribuye en la construcción de una cultura que apoya la comprensión. Entonces, se hace énfasis en los puntos positivos, en las fortalezas y en los aspectos interesantes y en los comentarios honestos del trabajo de otra persona. Se crea un clima de confianza necesario para que se desarrolle una buena sesión de retroalimentación. El valorar implica que, por ejemplo, debemos poner atención simbólicamente, manifestar acuerdo con un movimiento de cabeza, tomar notas. Todo esto son comportamientos que crean una atmósfera positiva y estas acciones de valoración muestran respeto hacia los estudiantes y sus ideas. Vamos a ver el tercer paso. Expresar inquietudes. Existen, sin embargo, inquietudes legítimas, tales como preocupaciones o dificultades o desacuerdos con alguna de las ideas en cuestión. Es entonces, en este momento, donde se necesitan expresarles tales inquietudes, no en forma de acusaciones ni críticas agresivas, sino con preguntas auténticas. Por ejemplo, ¿Has considerado? Podría ser también, me pregunto si lo que quieres decir es y quizás preguntarle, tal vez ya pensaste acerca de esto, pero... En fin, siempre debemos presentar nuestras inquietudes de manera que no se perciban como una amenaza. Pasemos ahora al cuarto paso. Es hacer sugerencias. Finalmente, ya que expresar las preocupaciones es siempre algo delicado, ofrecer sugerencias se convierte en el último toque para apoyar a los estudiantes en el desarrollo de su comprensión. En este sentido, hacer sugerencias nos pide conectar en forma constructiva nuestras inquietudes, preocupaciones y preguntas de tal forma que el estudiante o colega puede utilizarlas como retroalimentación positiva. Bien, colegas, como vemos, estos son los cuatro pasos de la escalera de la retroalimentación de Daniel Wilson. Finalmente, Daniel Wilson nos responde a esta pregunta. ¿Cómo utilizan los maestros la escalera de la retroalimentación? nos dice que con frecuencia la utilizan para guiar las conversaciones con los estudiantes, modelándola en frente de la clase. Al reunirse con otros colegas también pueden utilizar como estructura de retroalimentación. De igual manera, los maestros pueden promoverla con los estudiantes para que ellos la utilicen cuando tengan que darse retroalimentación entre ellos. Bien, maestros, entonces, finalmente, queremos enfatizar algo muy importante. La retroalimentación, cualquiera de las estrategias o herramientas de la retroalimentación de la retroalimentación es un instrumento de la retroalimentación en la retroalimentación y en la retroalimentación y en la retroalimentación ¡Gracias!